¿Qué pasa KeyBrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... Pokémon GO! En el día de hoy, ¿qué es lo que os traigo KeyBrons? En el día de hoy, este es el segundo vídeo, vale, os dejaré el primero por aquí o al final de este, en el cual KeyBrons eh... bueno, continuamos con la investigación especial, ¿vale? Esa investigación especial de Victini que está bastante interesante, si no la habéis visto, después de ver esta noticia que os traigo, la podéis pasar a ver, ¿vale? Ya os digo que está interesante, os lo recomiendo que lo veáis, claro que sí KeyBrons, tenemos, tenemos noticia, ¿vale? Tenemos noticia, ya sabéis que para estar informados de todo lo de Pokémon GO de Madre Oficial y en español, este es vuestro canal así que suscripción y campanita prácticamente obligatoria, KeyBrons Tenemos el cumpleaños de Niantic en breve, KeyBrons en breve, y tenemos un evento relacionado con ese cumpleaños Sí, es una noticia, ya lo sabéis cada vídeo de noticia, 1200 Pokémonedas para un ganador, ¿vale? Sorteazo Así que KeyBrons, lo que tenéis que hacer es dar like, comentar, ¿qué os parece la noticia, vale? Suscripción con campanita, y ya participáis para ser el ganador de este vídeo de noticias. KeyBrons vamos a explicaros, ¿vale? Os lo debo explicar y tenéis que estar atentos porque es un evento para de aquí dos días, KeyBrons, para menos de aquí menos de 48 horas, o sea va a empezar el evento en nada, un evento explicado para cuidado que es que se viene este domingo que tenemos evento este domingo, que tenemos domingo de alegría, claro que sí, KeyBrons os comento, venga, nos dice, entrenadores feliz cumpleaños a nosotros para celebrar el quinto cumpleaños de Niantic en sólo unos días, podrá disfrutar de bonificaciones por un tiempo limitado y una línea exclusiva de investigación cronometrada ¡Vamos! Bonificaciones por tiempo limitado y además tenemos esa investigación especial cronometrada que tendremos durante este domingo ¡Bien! Domingo entretenido, ¿eh? Domingo con otra investigación como me gustan las investigaciones, por favor nos dice, domingo 4 de octubre de 11 de la mañana a 5 de la tarde en tu horario local acordaros, en tu horario local o sea, no hay duda, ¿vale? 11 de la mañana despertadores del domingo como muy tarde a las 10 hay que levantarse, desayunar, ducharse y a jugar a Pokémon, claro que sí hasta las 5 de la tarde más o menos, bueno, más o menos no igual que un Community Day, ¿vale? KeyBrons, las mismas horas que un Community Day 6, que no está nada mal nos dice, características ¡Ojo! Acceda y complete la investigación programada del evento del aniversario de Niantic durante el periodo del evento para recibir los siguientes artículos ¡Un incienso! ¡Una incubadora! ¡Un huevo suerte! ¡Un MT de ataque rápido! ¡Un MT de ataque cargado! ¡Un trozo de estrella! ¡Y más! Esto es lo que nos dan con esta investigación especial gratuita que nos dan los chicos de Niantic por su quinto cumpleaños ¡Qué bien! ¡Qué llorones! ¡Cinco añitos tiene ya! ¡Ay! ¡Dios mío! Niantic, por favor ¡Cinco años! A ver si hacemos las cosas mejor ¡Claro que sí! ¡Bonificaciones! ¡Bonificaciones! Nos dice ¡Ojo eh! Los globos del Team Go Rocket aparecerán con más frecuencia de lo habitual por dos de huevo suerte por dos de la duración del trozo de estrella por dos de experiencia en captura y por dos de experiencia en eclosión ¿Vale? Huevo suerte dura el doble el trozo de estrella dura el doble y por dos de experiencia en captura y en eclosión de huevos y además nos dice que la distancia que se necesita para incubar los huevos colocados en las incubadoras en este momento se reducirá a la mitad para dar inicio a las celebraciones ¡Ojo! ¡A la mitad! ¿Vale? Se reducirá a la mitad bien ¿No? Bien está está bien me gusta me gusta además nos dice que nos van a regalar una caja de evento de aniversario de Niantic por bueno regalar no por una pokémoneda nos regalarán nos darán por una pokémoneda 30 ultra balls estará disponible la tienda a partir del sábado 3 de octubre a la 1 pmp de DT ¿Vale? hasta el 5 de octubre a las 13 del mediodía ¿Vale? Keybrons así que ya lo sabéis bueno tenemos 30 ultra balls ¿Vale? por una pokémoneda bien ¿No? Bueno ahí está ahí está lo que me mola es la distancia de los huevos reducida a la mitad bien el doble de experiencia y eso también está bien bueno el huevo suerte dura el doble eso también está bien bueno pues y sobre todo la investigación que tenemos este domingo ¿Vale? esto es chulo para poderlo para poderlo hacer porque hombre pues ¿Qué queréis que os diga? este domingo pues por lo menos te haces una investigación tienes un poquito de bonus tienes Tingo Rockets por ahí bueno no está mal no está mal Keybrons celebra con nosotros los 5 años dice de cumpleaños ya sea que vayas jugando a nuestros juegos desde el principio o que hayas empezado con Pokémon GO hay mucho para disfrutar durante este evento de cumpleaños de Niantic ¡Vamos! Keybrons bien tenemos nuevo evento este domingo con investigación cronometrada que la tendréis por supuesto en el canal ¿Vale? y nada Keybrons y bastantes bonus y cositas así que me gusta me gusta claro que sí cumpleaños de Niantic nos regala este mini evento para empezar el inicio de las celebraciones ¿Quién sabe? si habrán más no lo sé vamos a ver like bien gordo si os ha gustado el vídeo ¿Vale? y si no pues también para apoyarme un poquito hombre comentadme que os parece esta celebración suscripción y campanita para estar informado de todo lo de Pokémon GO de manera oficial en español este es vuestro canal ya lo sabéis y mucha pero que mucha suerte en lo que viene siendo Keybrons pues vuestra investigación cronometrada ¡Vamos!